otros han estado en una escuela que tenía que tirar ruedas y entraba la plaza y es lo que te digo que el muchacho te quiere que se reconozca que su padre pero no por dinero lo dijo dice porque estaba su hija con él pero cae a su hijo ¿eh? ¿puedo?